¿Qué es el tema ambiental? En fin, una cantidad de cosas que, como yo decía también antes de la pausa, se está investigando a nivel del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. Hace pocas horas nada más, una delegación de la Fundación GATE, que tanto ha hablado en contra de la carne animal, bueno, se enteró de cómo viene Uruguay midiendo la emanación de gases de efecto invernadero. En Quillú, la Sociedad de Criadores de Hereford, viene desarrollando también un proyecto con el Iña por este aspecto. También el Estanzuela, estuvimos hace poco filmando y desarrollando un documental para el Iña, a pedido de línea con nuestra producción aquí del canal, sobre precisamente emanación de gases de efecto invernadero. ¿Cómo se observa todo este tema, más allá de que no hay mucha información a nivel del productor, esto que le va a condicionar seguramente su producción en el cortísimo plazo? A ver, vos bien decís que poco se sabe. En lo personal, nada se sabe. Pero lo que uno habla, vislumbra, ve, diríamos es que sí, está teniendo una tensión no menor. Creo que el tema de la Fundación GATE era por todo el trabajo en contra que hizo con respecto a la producción de carne vacuna, que se fue convencido de que su enfoque era totalmente distinto y por eso promocionaba la carne sintética y no sé qué otros productos bien de estos genios que quieren cambiar las cosas en el mundo y hay cosas que se pueden cambiar y hay cosas que no. Yo creo que es una preocupación, sí. Creo que es un trabajo técnico también. Creo que Plaza Rural mismo ha tomado una iniciativa con respecto a investigar un poco en estos temas. Así que yo diría que son temas interesantes, temas que se va a ir aprendiendo, temas que el mundo quizás o sin quizás le dé importancia y Uruguay como siempre va a estar, diríamos en ese aspecto, a la vanguardia. Uruguay tiene una facilidad, ¿no? El tipo de tierra, el tipo de campo, la producción natural. O sea, Uruguay tiene mucha facilidad distinta a otros países como pueden ser Brasil o Argentina con diversidad climática y sistemas distintos de producción u otros países peores. Pero yo te diría que en el tema de Uruguay creo que es una inquietud válida, creo que es un trabajo que los técnicos y las instituciones lo van a tener que ir haciendo y nosotros los privados acompañando en la medida de que veamos, digamos, cómo uno lo puede incentivar, motivar y transmitir a los clientes cada uno. Como decía hace un rato, la producción agropecuaria uruguaya no solamente son vacas y granos, no solamente ganadería y agricultura, sino que está la forestación, la agricultura, la granja, en fin. No nos va a dar el tiempo para hablar de esos temas. ¿Por qué? Porque este espacio que nos queda de esta nota, a mí me gustaría dedicarlo a otras cosas que son íntimas de este lugar donde estamos hoy. Estamos en un lugar espectacular, muy cómodo, recientemente construido, junto al local que ya conocemos y que hemos mostrado alguna vez aquí en nuestro canal. Pero bien, ¿qué estabas haciendo el 15 de mayo? Porque esta nota la vamos a emitir el 15 de mayo también. Pero ¿qué estabas haciendo el 15 de mayo de hace 33 años atrás, entre las 8 y el mediodía, que es el momento en que estamos grabando esta nota y que la están viendo muchos televidentes a lo largo y ancho de todo el país? Mira, estaba en el escritorio de Victorica, me estaba mudando al nuevo escritorio nuestro, que era un local chiquito pegado al escritorio de Victorica, levantando los papeles y algunos empleados que se habían ido con nosotros para trabajar solo en el tema lana inicialmente para no competir con Juan José y su familia que se quedaba. Carlos Victorica se retiraba, Alejandro se retiraba, Juan José seguía. Entonces, para hacerlo compatible como lo hicimos, porque fue una separación espectacular como en las sociedades pocas veces he visto, entonces yo estaba mudándome para al lado y levantando los papeles. Y quien estaba al lado estaba Juan José Victorica, que fue a saludar a los empleados que se venían con San Pablo y compañía, que eran de Victorica y a felicitarlo y a agradecerle realmente con esa forma fantástica, por eso es un recuerdo que me va a quedar para toda la vida porque las separaciones en general son complicadas y conflictivas y realmente si bien en algún momento para aclarar bien los tantos teníamos algún punto de vista que se solucionaron fácilmente, el hecho de ver a Juan José en el escritorio antes que yo llegara saludando a la gente realmente son de los buenos recuerdos que tengo y después seguimos funcionando en conjunto en varias cosas, hoy la firma igual sigue involucrada con el tema de Nacho en Plaza Rural, hay un hijo de uno de Victorica que asesora los campos míos, yo soy muy amigo, sigo siendo muy amigo de Carlos Victorica y de todo, o sea, realmente eso de hace 33 años fue una decisión que como en la vida se van dando de una manera fantásticamente y que hoy nos deja esto, 33 años de trabajo, 33 años de crecimiento, una familia integrada a la empresa, una familia, pero como digo yo, siempre de un desafío personal poder construir una empresa familiar y yo siempre digo que Carlos Victorica para mí ha sido mi mentor en cuanto a lo profesional y don Juan José Victorica siempre ha sido, diríamos, quien me respaldó de una vez que me fui, bueno, hay muchos cuentos para hacer, como que mi suegro, el colector Víctor Vino, fue mi padre espiritual porque realmente mi padre falleció cuando yo era muy joven, así que ese núcleo y ese conjunto de personas en definitiva son los que en su momento me inspiraron para hacer esto y hoy están mis hijos que me quieren correr y yo estoy tratando de quedarme un poco más. A todos nos quieren correr cuando somos un poco más veteranos, pero es difícil. Es difícil, pero es parte de la vida, tenemos que dejar espacios para que los agarren. Y mirar desde, no sé si desde allá arriba, pero al mismo nivel. Seguir activo seguro hasta el día, yo voy a trabajar hasta el día que me saquen, pero evidentemente hay que dejar espacio porque la gente joven tiene un montón de cosas a favor, tiene arriesga, uno se pone más conservador, tiene la dinámica, las horas de trabajo, aunque nosotros trabajábamos mucho y no sé si ahora trabaja tanto, pero en términos generales muy conformes y bueno, y con ese recuerdo de hace 33 años que realmente es uno de los recuerdos lindos de mi vida. Para redondear esto, no es la primera vez que tratamos este tema a nivel de un nuevo aniversario de Zambrano y compañía, pero nunca habíamos profundizado en ese detalle fundamental del momento de la salida de Gerardo, de Vitorica. Y yo nunca me animé a preguntarte si eso había generado rispideces personales entre ambos y hoy tú lo dijiste. Y bueno, y habla a las claras de la calidad de gente en la cual se desarrollan los hechos en la vida, ¿verdad? Hay cosas que son capaz que dolorosas para él, capaz que tal vez seguramente desafiantes para ti en aquel momento, pero que no produjeron ese quiebre, ese enfrentamiento que podría generarse entre gente que, bueno, que no tiene esa habilidad en definitiva y ese sentimiento de no generar la controversia profundísima. Y yo diría que eso es lo que más valoro, porque a mí la oportunidad en el año 70 me la dieron los Vitorica para aprender el oficio, que yo no tenía ni idea, me gustaba el campo y nada más, ¿está? Y después de casi 20 años, por circunstancias personales más bien de ellos, bueno, la separación en los términos fantásticos que tuvieron y poder estos 33 años seguir vinculados como si fuera desde el año 70 los primeros 20 años. Así que realmente es la mayor satisfacción en cuanto al relacionamiento y es la mayor satisfacción que ellos me enseñaron a una profesión que hoy por suerte se la pude y se la estoy trasladando a mis hijos para que sigan el mismo camino que Vitorica en su momento me insinuó y me dio las posibilidades. Alguna vez he mencionado en otra entrevista, y me gusta mencionarlo, es que tuvimos tú por tu lado y yo por el mío unos orígenes muy similares, tu viejo vinculado con los zapatos, el mío también, vos te fuiste a una actividad que no tenía nada que ver con los zapatos y yo también. Exacto. En dos actividades que de algún momento, hoy día, se cruzan. Exacto. Tú necesitas que tu actividad se haga conocer y yo necesito darla a conocer porque ese es el oficio que elegimos los dos. Eso es lo bueno y poder hacerlo como lo hacemos nosotros, con total confianza, practicidad y realidad. Bueno Gerardo, nada más que agradecerte el que nos haya recibido acá, la primera vez que hacemos, culpa de la pandemia además, que hacemos una nota en esta sala, seguramente va a haber muchas más. Sabemos que estás por viajar, que te vaya muy bien por Europa, no te acerques ni a Rusia ni a Rumania, por favor. Eso seguro. Y bueno, que conozcas lugares nuevos, que siempre hay oportunidad y espacio para hacerlo, no solo en materia geográfica, sino también en la vida y en otros aspectos. Por supuesto que sí, así va a ser y bueno, como vos dijiste al principio, esta es tu casa, como es la casa de todos. Así nos sentimos cada vez que venimos. Exactamente. Están vinculados, esto, viste, lo fuimos armando de acuerdo a las necesidades ahora de los remates virtuales y bueno, y la casa esta siempre está abierta para todos ustedes, para todos los clientes, porque realmente lo sentimos así y acá todos tenemos esa mentalidad. Así que agradezco que estés acá, la nota y seguiremos en contacto y haciendo muchas cosas como hemos hecho hasta ahora. Y nobleza obliga el agradecimiento de siempre por siempre estar respaldándonos en nuestras tandas y en nuestras actividades, aún desde aquellos tiempos en que no nos conocíamos prácticamente y vine a ofrecerte espacio publicitario y sin conocernos, tú nos diste el apoyo. Así que muchísimas gracias por eso, buen viaje y muchas gracias por recibirnos por acá. Gracias a ustedes. Y a ustedes, amigas y amigos, los esperamos en próximas emisiones para seguir compartiendo nuestra pasión por el campo. Que pasen bien, les esperamos.